Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando Tu temporada como rap, está yo parado en la esquina Cuando me me peluche, no me besito de vitrina No abuso del poder y siempre la tengo encima Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva Y yo vi que te brega, te la sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami, ya lo que queda De tu risita va a curarte, maquinando Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando No, 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 no pa' negro mi oso